... Mi nombre es Nelson Rubio, vivo en el barrio de aquí de Santiago Centro hace 30 años y mi negocio, que lo tengo aquí mismo, cerca también en Victoria, de Sastrería Rubio hace 28 años en este negocio. Yo cuando llegué a vivir en este barrio, la vida era bastante apacible y bastante amigable entre los vecinos porque puesto que todos nos conocíamos, todos éramos de clase media trabajadora, pasábamos bastante tiempo después del colegio entre los amigos de aquí del barrio, lo cual se acabó ahora lamentablemente porque todos han tenido que emigrar, como les decía, por las grandes fábricas que han llegado aquí a este sector. Al comienzo, cuando llegamos acá, era un barrio muy agradable para vivir y nos hemos dedicado siempre a la artesanía. Desde que llegamos aquí, estamos en esta misma actividad siempre. Nos conocíamos todos, había una confraternidad entre los vecinos, cada uno estaba preocupado del otro y había una cordialidad que se hacía sentir en el trato, en la manera de expresarse de cada uno. Todos vivíamos más contentos, era mucho más tranquilo el barrio. El espacio de mata, si nosotros no lo defendemos, es como autoatentar contra nosotros mismos, contra nuestro espíritu de vecino. Es decir, nosotros aquí nos conocemos, caminamos el barrio, conocemos al artesano, conocemos al relojero, al zapatero, al sastre. Es decir, si nosotros tenemos una preocupación constante como vecinos de que se nos instalan estas torres gigantescas, destruyen nuestro espacio, los talleres que son invasivos, que van comiéndose las casas de a uno por uno. Es decir, porque no hay una planificación que permita el desarrollo más armónico con el entorno, con los barrios. En ese entonces todos eran habitantes de vecinos, no había fábrica, no se sentía bulla, ni tampoco quedaban solas las casas como ahora pasa, que los días feriados no hay, está todo cerrado, no como si no hubiera habitante. Conozco bastante cómo se mueve la gente aquí, el sistema de vida, que se ha visto bastante perjudicado por la llegada de los edificios y demás cosas grandes, conglomerados que se han puesto aquí en el barrio, que ha alejado un poco a la gente hogareña, a los que vivíamos entre los vecinos. Ahora inclusive con esto que nos tapan la visual, no podemos ver la Virgen del Cerro, mirar para otros lados porque todos vivimos encajonados. Sería bueno tener una política de Estado, de que protegiera a todos estos sectores típicos, puesto que se ven muy amenazados y a la vez que son barrios antiguos, muy queridos por la gente y bien visitados. Así que lo más lógico es protegernos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Había que salir de España porque de lo que entero a mi padre lo habían fusilado, nunca de la menor duda. Entonces desde ahí, por los Pirineos, atravesamos a Francia. Y en Francia estuvimos seis meses, más que nada viendo a ver cómo se desarrollaba lo que estaba pasando en España, pero ya no había nada que hacer. Por eso nosotros llegamos a Chile. Nosotros embarcamos en Francia el 14 de julio, y llegamos a Chile el 15 de agosto. Y otros barcos más, porque el mismo barco donde nosotros llegamos en la Orita también había hecho otros viajes, y después estaba también el Winnipeg, que fue el que llegó el 3 de septiembre, prácticamente cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. La Orita no hacía nada que habíamos llegado, estábamos ahí viviendo en Ramón Cardizel, no, en Ramón Cardizel, Agua con Vicuña Maquena, donde está ahora una compañía de bomberos. Y un día, un día así, de pronto, empezaron a salar las sirenas. Entonces los que estábamos ahí, empezamos, supongo, yo no me acuerdo bien, mamá como loca, pero ¿qué pasa? Decía, ¿por qué suena en la siren? Y da la casualidad que se produjo un apagón de luz. Entonces, eso ya era demasiado. Entonces mamá decía, ¿pero cómo? Decía así, dijeron que habíamos llegado a un país donde no había guerra. Entonces la dueña de la residencial dijo, no, no, no se asusten. Lo que pasa, y efectivamente, frente a, casi frente a nosotros, se estaba entendiando ahí una casa y el apagón de luz fue por casualidad. El barrio Yungay, era un barrio muy tranquilo, éramos todas familias, chiquillos que íbamos creciendo, teníamos la quinta para ir a jugar, a pasear, el cine Brasil, los paseos en la plaza Brasil, y la plaza Yungay, era bonito, íbamos, era el paseo, la chaya, todo, y de repente empezamos con estas, la primera torre que hicieron fue la de García Reyes, la segunda que hicieron fue esa de Libertad, que yo la encuentro horrible por lo demás, y yo la veía desde mi casa, y la última que hicieron fue ahí en Catedral, con Maipú. Fíjese qué curioso, uno retrocede 50 años, cuando uno era chico y todo, y era una vida, ya le dije, más tranquila, y aún así todo, Santiago iba cambiando lentamente, pero todavía, pero es que yo esto de las torres, con meter a niños, ahí en departamentos, todo el día, como si fueran jaulas, porque son departamentos muy chicos, entonces, qué clase de vida, cómo se desarrollan esos niños, yo que miro 50 años atrás, y a mí me parece, aunque haya mucha gente que se burle, a mí me parece que vivían tranquilos, no había tanto modernismo, no había tanta cosa, tanta computación y todo, pero la gente vivía tranquila, ahora es todo muy acelerado, y yo no sé cómo va a ser en 50 años más. ¡Mamá! Seis años los vecinos del barrio Yungay, nos organizamos para proteger el patrimonio cultural de nuestro barrio, amenazado por la voracidad inmobiliaria, que pretendía construir edificios sobre 10 pisos, nos organizamos, juntamos firmas, salimos a la calle, logramos en 2009 ser declarado zona típica, la protección legal, bajo la ley de monumentos nacionales, para defender el patrimonio construido de nuestro barrio. Pero tras ese gran triunfo, ahora tenemos una gran amenaza, la amenaza del turismo, autoridades que confunden patrimonio como sinónimo de turismo, y quieren imponer la ley del dinero, con inversionistas, que quieren convertir el patrimonio en un souvenir, en una postal, en una escenografía patrimonial, y pretenden expulsar a los vecinos más pobres, a los vecinos inmigrantes, latinoamericanos que viven en el barrio Yungay. Y frente a esa amenaza, es que estamos hoy día, celebrando la inauguración de un nuevo comercio de barrio, a escala barrial, un lugar que no solamente es presión del comercio del barrio, con vecinos del barrio, sino que también es un espacio de encuentro, para los vecinos de todo este sector. ¡Suscríbete al canal! Por la ayuda de ustedes, de nuestra familia, ¿no es cierto? Esto siga adelante, y sea el símbolo también para este barrio, que nos ha acogido. Tenemos aquí la presencia, ¿no es cierto?, de una señora que fue dirigente, o es dirigente de la Junta de Vecinos, tenemos también el apoyo de los vecinos del barrio Yungay, tenemos artistas del barrio Yungay, que están presentes aquí, que nos están apoyando, y por eso nosotros tenemos confianza, tanto en ustedes, y esperando con la ayuda de Dios, que esto nos vaya bien. Por eso... ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bendiciones! ¡Gracias! 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 Bueno, yo los invito a todos, a todas las personas que se acerquen y vengan a conocernos, vengan a conocer la peluquería de los valveros del barrio Yungay, marca registrada. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos también, chiquillos! del mundo que habita el barrio estuvo el mundo del tango, el mundo de la cueca estuvo el rock, las bandas, el hip hop, la feria de artesanos bueno, hay diversas muestras que nos hablan de un barrio vivo de un barrio en permanente movimiento el festival nació por eso, nació como una estrategia de defensa y hoy día ya lleva cinco versiones que están dando y nos están diciendo lo importante de esfuerzos como este bueno, creo firmemente, les decía en las reuniones con los vecinos que vivir en el barrio que nosotros queremos depende del trabajo de cada uno de nosotros ya en el barrio que queremos, en el país que queremos la familia que queremos, entonces ahí estamos llamados a hacer un trabajo ¡Ahora! 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 Queríamos crear un espacio en que la gente participara, que se sintiera muy, muy cómoda. Y la verdad es que fue un éxito, porque trajeron mesas, sillas, manteles, floreritos, ceniceros. Les dijimos que no queríamos basura, cada uno se preocupó de recoger su basura. O sea, fue re lindo, bien bonito. Bueno, la importancia del festival en realidad es una instancia para que los vecinos compartan, para que yo comparta con el vecino que vende el diario, el de la carnicería, el señor de la feria. Es un encuentro en realidad para todos los que vivimos acá, el que compartimos acá, la gente que viene a estudiar, la gente que viene a trabajar. Bueno, me parece que los espacios en este tipo de eventos como esta fiesta tan importante deben ser de las personas que viven en el mismo barrio. Y finalmente haga suya y quiera y defienda, ¿cierto?, todo lo que tenemos aquí en el barrio. Ya sea el boliche en la esquina, ¿cierto?, el café. Porque esa es la idea, juntarse y tener un espacio que nos pertenezcan y que podamos hacer nuestro. Y eso es tomándose para mí las calles, estando en el boliche, alegando, si algo no te parece, teniendo un voto y una voz ciudadana. El festival del barrio de Ungay, la fiesta del roto chileno, el aniversario del barrio, el día del patrimonio, son parte de este patrimonio vivo que tiene el barrio de Ungay, y que se expresa en una comunidad que se organiza y que es capaz de sacar toda su fuerza y su capital cultural. Ese es el barrio que estamos defendiendo, ese es el barrio que queremos. Un barrio en que se hable más de cultura, de desarrollo cultural que de turismo. Un barrio en que se hable, en definitiva, de una comunidad que quiere seguir recibiendo y siendo feliz en este territorio de la ciudad. Un barrio en que se hable, en definitiva, en definitiva,